Hola, muy buenas tardes, les saludo con mucho gusto desde Pueblo, donde hace unos momentos acaba de concluir ya un evento más del candidato de la coalición Todos por México, José Antonio Emid Curibreña, acompañado de Antorcha Campesina, aquí fue contundente en cuanto a sus dichos, pues el candidato José Antonio Emid aseguró que hoy hay señales de alarma, señales de riesgo, de riesgo de un populismo falso, y dijo también que este populismo, ya lo hemos visto en otros países a nivel internacional, que este populismo no funciona, por lo que llamo a todos los ciudadanos a razonar el voto el próximo primero de julio, escuchamos. Hoy escuchamos voces de alarma, las señales de riesgo están claras, las señales de riesgo que amenazan al país están presentes, Las malas alternativas las podemos ver con claridad y ya sabemos que es lo que pasa con esas alternativas, cuando gana el populismo, cuando gana el mesianismo, cuando ganan las rigideces, cuando volteamos a ver al pasado, perdemos lo que hemos ganado en estos 44 años de lucha, Por eso hemos hecho la tarea, y lo que aquí se ve es apenas una probadita de las banderas que habremos de ver ondear, de aquí al primero de julio. Lucero aquí en Puebla, acompañado y arropado de candidatos y candidatas al Senado de la República, a las diputaciones federales y locales, también a las presidencias municipales, José Antonio Emil Curibreña, acompañado también de la estructura más fuerte de antorcha campesina aquí en el Estado de Puebla, José Antonio Emil Curibreña se comparó y comparó este movimiento y esta coalición de Todos por México, con lo que en su momento hiciera Ignacio Zaragoza, reconocido como el héroe de la batalla de Puebla, y dijo que como él, hoy pues está teniendo en una batalla complicada para llegar a la presidencia de la República, pero que él y su estructura no se van a rendir, por lo que pidió a los ciudadanos dar la batalla el próximo primero de julio, escuchamos. Que desde Puebla quede claro, a Zaragoza le dijeron que la batalla se veía difícil, a Zaragoza le dijeron que los franceses tenían superioridad, a Zaragoza le dijeron que los fuertes eran infranqueables, y Zaragoza sabía que la patria estaba en riesgo, y con esa emoción, y con esa convicción, los puso en los libros de historia. Hoy nos han dicho que está difícil, hoy nos han dicho que está complicado, pero hoy sabemos como entonces que la patria está en riesgo, y por ella vamos a ganar las elecciones el primero de julio. Lucero esta mañana también a través de sus redes sociales, exactamente a través de Twitter, como ya nos tiene acostumbrados el candidato de la coalición En Todos por México, José Antonio Mitcuribreña, pues escribió que él ve un México unido, no uno dividido, a un México ganador, no perdedor, a un México que resuelva sus problemas y que avanza, no que retrocede a ese México, lo vamos a construir todos este primero de julio, dijo José Antonio Mitcuribreña, a través de su red social. Y usted va por último informarte que en unos momentos más, pues estaremos ya llegando a Tehuacán, aquí en Puebla, donde el candidato tendrá su último evento de esta semana. Mañana estaremos en Coatzacoalcos y también en Minatitlán, esto en Veracruz. El domingo tendrá un evento masivo, un evento también de cierre de campaña en el Estado de México. El lunes, arrancando ya la semana, los últimos días de campaña, estaremos en Lázaro Cárdenas y también en Morelia, Michoacán. El martes la gira continúa por Mérida y concluimos el próximo miércoles 27 de julio en Monterrey y también en Coahuila, donde el candidato tendrá el cierre ya de estos 90 días de campaña. Lucero, desde Puebla, mi reporte, regreso contigo al estudio, muy buenas tardes. Blanca, gracias, muy buenas tardes.